Yo debería estar en el programa porque sacaron a Anika, Anika era pelirroja, ya no hay pelirroja, por eso yo merezco estar en el programa, porque todas son monas, todas son rubias con el pelo hasta la cintura, todas tienen acento paisa, en cambio yo no, yo soy una rola pelirroja y pelicortica. Muy bien, ahora muéstranos tu talento. Yo bailo, bailo punk. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!